Esta noche quedará inaugurada en la sede del Consejo Provincial de las Artes Plásticas una muestra bi-personal. Dos pintoras unen su trabajo, dos mujeres que reflejan el sentimiento, eso que está ahí dentro del ser humano. Vamos a conversar con las protagonistas de esta noche en la Galería República 289 y también con el curador de esta exposición. Las buenas tardes para dos prestigiosas pintoras, Ileana Sánchez, que es camagüeyana, cubana, y para Antonella Falchoni, que es italiana, ya ella dice que es un poco camagüeyana y también cubana. Buenas tardes y bienvenidas. Y para Juan Carlos Mejía, que es el curador de esta exposición y además es especialista del Consejo Provincial de las Artes Plásticas. Gracias por estar aquí. A ustedes. Nos alegra muchísimo saber que unieron su trabajo sobre ese punto en común, esa comunión. Vamos a hablar dentro de unos minutos para que nos acerquen un poco a lo que vamos a ver esta noche como público. A mí me ha llamado mucho la atención el hecho de dos palabras interesantes, tres, que dice Mejías en el catálogo, que es un reencuentro con el retrato contemporáneo. Y entonces, con el permiso del curador, que por lo general siempre es el que habla un poco, Ileana, primero, vamos a hablar con las dos artistas, Mejías, para que nos comenten acerca de cómo surgió la idea de unir esta exposición. Ileana, que continúa su serie de retratos, y Antonella, que entonces nos acerca un poco al alma de los niños y de los niños cubanos. Cuéntenme. Bueno, este proyecto partió muy normal, muy... Yo pienso que, ya lo dije en la rueda de prensa, que yo pienso que Antonella, desde Italia, yo desde Caguay teníamos un mismo pensamiento. Y ella hacía retratos, retratos de niños, como ya lo dirá después, felices con eso, y yo hacía retratos también de personajes del mundo del arte, de la historia, de la política de mis amigos, de mi familia, también, pero de una manera de mucha felicidad. A mí no me interesa pintar personas tristes, porque yo pienso que no, que cuando uno está triste no hay que pintarlo, de ir a su intención. Y bueno, pues, de allí salió esto de... Nos juntamos, le dije a Antonella, Antonella me dice, tengo una serie de retratos, quiero ponerlo en Cuba, y le dije, pues vamos, yo te voy a ayudar. Y después dije, bueno, y si Antonella está haciendo más... Vamos a unirnos, vamos a buscar a una persona que sea un mediador entre dos mujeres. Tuvimos un acierto espectacular de que Mejía accediera con tanto trabajo que tiene en atendernos. Para él creo que no ha sido fácil trabajar con dos mujeres de mucho carácter, y de una hora... Que sí, tiene un punto común, pero bueno, fue una suerte que Mejía accediera a trabajar con nosotros, y creo que estamos felices de que haya sido... Nuestro curador, y creo que no vamos a soltar nunca. No, no, ya estás comprometido. Él está comprometido con nosotros. Antonella, usted tiene una galería en su país, y ha llegado aquí al nuestro, a hacer esta exposición, estos retratos que son de niños. Sí, yo tres años antes fui aquí en Cuba, y miró a los niños, fotografándolos en posición de felicidad de muchas cosas, haciendo el retratto. Y ahora yo lo mostré en Italia, en Polonia, en muchas partes. Ahora una niña está en Venezuela, un niño en el museo a Palermo, dos niños en una galería a Bologna. Pero la primera cosa que unísse es la amicizia que yo tengo por ella. Entonces yo, cuando habló con ella de esta cosa, que yo pintó el niño, ella pintó el retratto de la persona famosa. La primera cosa es la amicizia que yo hace con ella, y notamos que estaba también, y sobre todo, el sentimiento de la persona feliz, como ella dice antes, la persona feliz. Y entonces cuando yo voy pintando, yo voy pintando porque la persona va admirando una cosa que te tiene, te da una serenidad. Escúlpame porque yo hablo un poquito de eso. No, pero la entendemos perfectamente. Yo quiero mostrar un momento de la nuestra felicidad. Claro, claro. Y los niños pues son protagonistas de la infancia, porque yo hace una infancia muy feliz, y por mí el niño tiene una infancia así. Y en estos tiempos que están un poco convulsos y difíciles, pues encontrarnos con retratos como estos, pues es una satisfacción para el público. Ir a una exposición y ver la felicidad en el rostro de los que son protagonistas estos retratos. El protagonista esta noche, vengo a la galería a mirar su cuadro, así, todo el mundo, así. Y entonces vamos a hablar ahora con Mejías para que nos explique. Yo estaba conversando con Antonella e Iliana antes del programa y decía, les preguntaba, porque yo sé de tu trabajo, Iliana, que la foto es el soporte del cual partes, y ahí viene todo el proceso creativo. Y Antonella también me comentaba que ella tiene ese referente. O sea, ahí hay una comunión muy grande, y entonces, como curador Mejías, ¿cómo partió todo ese trabajo? Mira, yo conocí el trabajo de Antonella por Iliana. Entonces vi imágenes de varias obras de Antonella, y ahí empecé a, o sea, me entusiasmé con el trabajo curatorial. Yo no había trabajado anteriormente una exposición tan grande de retratos. No era una estética a la que yo me había acercado anteriormente de esa forma tan fuerte, ¿no? Y a mí me gustó mucho porque, sobre todo, son dos obras que, sin ser realmente parecidas en lo formal, sin embargo, tienen un punto de contacto muy grande y ensamblan muy bien. O sea, que la exposición interpersonal en ese sentido fluyó muy bien, ¿no? Y nada, empezamos a trabajar y estuvimos muchísimo tiempo comunicándonos por correo electrónico hasta que vino Antonella y vimos acá en Cuba las obras que tenía, todo esto, y se organizó todo. Yo muy contento, por supuesto, de que pensaran en mí para esto, y he estado haciendo un trabajo que me ha entusiasmado, ¿no? Que incluso ya me llama la atención ampliar mis preocupaciones hacia otro tipo de arte, como este, por ejemplo. Ayer tuve la oportunidad, me permitieron acceder a la galería, eso es tener amigos, me colé, y pude ver estos retratos, y me llamó mucho la atención el color, como ambas artistas manejan en el color. Exacto, y a veces colores en los que uno no se imagina a alguien pintado en ese color. Y uno dice, estoy acordando de un cuadro tuyo que es el que está en morado, y hay todo un colorido que realmente, para los ojos de uno, es fascinante. Es el reflejo del alma, por eso se llama. Está sacando en esos retratos los colores que, aunque están en nosotros, normalmente en nuestro rostro, uno lo que ve es todo en el conjunto. O sea, sacó un poco esos colores. Mira, en la cara también hay morado, hay verde, hay azul, hay esto. Eso salió allí. Y acá las expresiones maravillosas que dan esa alegría interior del niño que explote en el retrato. Yo los invito realmente a las ocho y media de la noche en la galería de la calle República, la que está en el Consejo Provincial de las Artes Plásticas, para que asistan y disfruten. La entrada es libre, me estaban aclarando, porque hay personas que han preguntado. La entrada es libre para que disfruten de una buena exposición, y así comienzan el fin de semana con un ánimo diferente, y eso lo pueden extender hasta la próxima semana. Entonces, quisiera ahora, ¿esto puede generar un proyecto en común para las dos artistas en el próximo tiempo? Sí, en Italia, porque yo tengo una galería, yo quiero que ella pueda salir conmigo para hacer una exposición, la misma que hace aquí en Tababay. ¿Y seguiría usted trabajando entonces en esta serie con niños en Cuba? Sí, 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 ahora yo estoy trabajando, ahora yo pinto también viejo, fumando en el cubano, los niños que van a la escuela, la persona que va trabajando, mucho movimiento de la vida de la ciudad de Camagüey, sí. Qué bien, Ileana, ¿y tú trabajarías en esta serie? ¿Sigues? Sí, yo, sabes que yo trabajo todos los días, y sí, continúo con los retratos, y bueno, creo que voy a seguir siempre pintando, y ahora iré a exponer con Antonella, y van a salir mucho más proyectos. Qué bien, qué bien. Hay que aclarar que algunos de estos cuadros tuyos estuvieron en la Bienal. Ahí ahora hay seis cuadros que estuvieron en la pasada Bienal de La Habana, todos los demás son cuadros prácticamente nuevos, y bueno. Y para los como de bueno, son nuevos todos, porque no estuvimos en la Bienal. No, aquí no lo ha visto. Hay uno que sí se vio, que estuvo expuesto en la oficina del historiador, pero los demás Camagüey no los ha visto. Bueno, pues yo le agradezco a los tres la gentileza de estar aquí en el programa, y en este tiempo que se es muy apretadito, y más cuando se inauguró la exposición, a las 8 y 30 de la noche, en la galería que está de República 289, siempre tengo que fijarme en el número porque se me olvida, que está en el Consejo Provincial de las Artes Plásticas. Y que no hace falta invitación. No hace falta invitación, usted solo vaya con la disposición de recibir felicidad, mucho color y alegría. ¿Y quién sabe si le hacemos un retrato? Así mismo. ¿Quién sabe? Hay que ir también con eso. Bueno, las gracias a ustedes, y yo sigo en buena compañía.